Hola mi gente linda de Cuba. Este mensaje se lo quiero hacer llegar a esa madre cubana que ha subido un vídeo muy indignada, muy disgustada, por los seis mil pesos que tiene que pagar por la corriente. Te voy a decir una cosa guapa, vente para acá, vente para acá para que veas que si no aprendes a ahorrar tienes que pagar 200, 300 y quizás hasta 400 euros por la luz, porque si no lo sabía la energía en todo el mundo, no solo en Cuba, en todo el mundo guapa ha subido. ¿Entiendes? Y si yo voy ahora al ministro de energía y le digo, oye, mira mi situación, que tengo 3 y 4 hijos, ¿tú sabes lo que me va a decir el ministro de energía? Tu problema no es el mío. Y si no quieres pagar los 6 mil, ni yo quiero pagar los 300 o 400 euros, aprende a ahorrar. ¿Cómo? Apagando las luces, teniendo los equipos electrodomésticos necesarios, no innecesarios. Es decir, una tele, un refrigerador, ¿entiendes? Una cocina eléctrica porque no tengo gas, pero en vez de cocinar 3, 4, 5 veces o calentar 3 o 4, 5 veces, lo hago 1 o 2. ¿Entiendes? Nos vamos acomodando a la situación económica que tiene el país, ¿vale? Porque chicas, yo te voy a decir una cosa, porque si tú estás indignada, yo lo estoy mal. Viendo los vídeos esos que tú estás poniendo para incitar, odio, para incitar que las madres cubanas salgan afuera a manifestarse o a pedir lo que tú dices, ¿vale? Eh, nosotros lo sabemos. La necesidad que tiene mi país, Cuba, lo sabemos. Y por eso estamos luchando. Sabemos también la causa de que ni Cuba haya toda esa mierda, ¿vale? Que es el bloqueo. Bloqueo, te lo voy a decir como dijiste tú, bloqueo, que quiten el puto bloqueo a Cuba. Y yo te voy a comer, y yo te voy a hacer, te voy a hacer una historia. Si no va a haber juguete, si no va a haber medicamento, si no va a haber alimento, para que tú veas, que lo quiten de una puta vez. ¿Vale? Y el gobierno cubano está haciendo lo imposible, lo imposible, para que Cuba, entre comillas, tenga lo esencial, lo fundamental, que es el pollo, el picadillo y el perrito que tú dices que es una puta mierda. Pues que sepa que esa puta mierda está costando lágrimas, sudor y vida, para que pueda llegar a Cuba. ¿Entiendes? Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Tú incita. No buscas solución. Me imagino que dirás, yo no estoy para buscar solución. ¿Vale? Pues tiene toda la razón. Pues nosotros, los cubanos, lo de bien, en eso estamos. Buscando soluciones. Buscando soluciones. Buscando soluciones a lo que nos está haciendo pasar el gobierno de los Estados Unidos. ¿Vale? Esa es la causa. No es el gobierno, no es el ministro de Energía. La causa es el bloqueo. Más, más a más, la culpable eres tú. De los seis mil pesos, la culpable eres tú. No busques culpable. No busques que si es el gobierno que sea el ministro. No, guapa. La culpable eres tú. Aprendo a ahorrar. Aprendo a ahorrar. Lo mismo que te van a decir aquí. No es que yo trabaje más y voy a gastar más, no. Vengo y vengo apagando luces. Vengo y no pongo tres y cuatro lavadoras. Y estoy aquí. Ah, aquí sí se puede. Cuba no. Cuba tiene que seguir regalando las cosas. Cuba tiene que seguir que tú pagues lo mismo que pague la vecina de al lado, que a lo mejor tiene un televisor y todavía es en blanco y negro. No, guapa, no. Vamos a hacer cambios. Pero cambios de verdad. ¿Queremos una Cuba que evolucione? Pues nos tocan obligaciones. Y muchas. Pero lo que te quiero decir, y perdonen que me haya puesto así, pero me ha puesto nerviosa el vídeo de esta chica. Vamos a unirnos. Pero unirnos para que nos quiten el bloqueo a todas las madres de Cuba. No a ti, Sol. A todas las madres de Cuba. Tú sola no tienes problema. Te aseguro que hay muchas y peores madres que tú en Cuba. Madres que tienen los niños en un hospital con cáncer. Y no hay medicamento para ponérselo. Uy. Ya no estamos hablando de juguete. Exige y estás pidiendo que te miren el problema ese de los 6.000 pesos. Coño. Y tuviste dinero para recargar el teléfono porque los megas en Cuba cuestan. Y mucho. Joder. Hay que tener mucha cara. Y ya de las caras como tú nos estamos cansando. Pues nada. Seguiremos en la lucha nosotros. A ver si nos quitan de una vez el bloqueo al pueblo del cubano. Que es al pueblo el que le está haciendo daño. Viva la revolución cubana. Viva mi presidente Díaz Canel. Patro muertes, hermano. Venceremos.